Se reúne Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Oeste de México. Aprueban 5 nuevas visitadurías a derechos humanos del Estado de México. Pide fío a Sector Minero respetar derechos humanos y medio ambiente. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El Ombudsman Michoacano, Víctor Manuel Serrato Lozano, propuso establecer en la agenda de los organismos públicos de derechos humanos la protección y promoción de los derechos y la dignidad inherente de las personas con discapacidad con miras a la construcción de una sociedad incluyente. Durante la reunión de los integrantes de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebrada en la ciudad de León, Guanajuato, el titular de la CDH en Michoacán planteó la urgente necesidad de trascender del mero reconocimiento formal de los derechos de las personas con discapacidad a la realidad. Ante sus homólogos de los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, propuso establecer un frente común en favor de los derechos de las personas con discapacidad, trabajar de forma conjunta con organizaciones sociales, organismos públicos y privados para dar la mayor difusión y divulgación de los derechos de este grupo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 04-2018 por la violación al derecho a la vida ante la falta de deber de cuidado del Estado como garante de las personas privadas de la libertad bajo custodia. Durante la presentación, la presidenta Anachely Ramírez Hernández indicó que la recomendación fue dirigida a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México como autoridad responsable por las omisiones en el deber de cuidar y preservar la vida en centros de reclusión. Explicó que la Comisión documentó 24 casos de suicidios, 7 mujeres y 17 hombres, ocurridos entre 2010 y 2017. Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades para generar acciones concretas para la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de las personas privadas de libertad reconocidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como un sistema integral de reinserción social con enfoque de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pone a la vanguardia nacional con la aprobación del Consejo Consultivo para crear cinco visitadurías adjuntas especializadas contra la discriminación, de atención empresarial, igualdad y equidad de género, atención a periodistas y comunicadores, así como atención a la trata de personas y desaparición forzada. El Ombudsperson Jorge Olvera García destacó que la CODEM será punta de lanza ya que esos esquemas podrán replicarse por otras instancias de derechos humanos. Enfatizó que a través de las nuevas visitadurías se actuará en la prevención de hechos violatorios de derechos humanos y no se esperará a recibir quejas, sino que se trabajará para evitarlas, para lo cual es fundamental la resignificación y socialización de las prerrogativas. Como exitosa fue calificada la reunión de trabajo conjunta entre la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la CEPAL durante el primer seminario sobre el rol de las Defensorías del Pueblo en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y el medio ambiente celebrada en Santiago de Chile. Los expertos sostuvieron que aún hay mucho por hacer para que la actividad minera, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los demás derechos humanos de las personas que territorialmente habitan en lugares cercanos a la explotación, configuren estándares relativamente satisfactorios en los países donde se desarrolla la actividad en América Latina. Para la presidenta de la FIO, Iris Miriam Ruiz Glass, el haber alcanzado a articular la actividad con la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas es todo un logro para abrir vías de acción conjunta en alianza estratégica. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.